¿Qué es la palabra del Señor? Para llegar a ese cambio verdadero en nuestro espíritu, en nuestro deseo, en nuestro chip, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Jeremías nos dice, así dice el Señor, bendito quien confía en el Señor y busca en Él su apoyo. Será un árbol plantado junto al agua, arraigado junto a la corriente. Cuando llegue el calor no temerá, su follaje seguirá verde. En año de sequía no se asusta, no deja de dar fruto. Yo el Señor penetro el corazón, examino las entrañas para pagar al hombre por su conducta lo que merecen sus obras. Queridos hermanos, qué linda esta primera presentación. Ese árbol que está cerca de ese arroyito, cerca de ese río, la lleva, porque justamente la humedad que le viene de la fuente, la fuente para nosotros es el Señor. Quiere decir, queridos hermanos, que cuanto más... Pero sin embargo, el que está cerca, queridos hermanos, de la palabra del Señor, el que procura, el que se esfuerza, el que está cerca entonces de la fuente que es Dios mismo, entonces es como ese árbol frondoso nos dice, nunca sufre la sequía, nunca necesita entonces estar llorando en Icatuila y Shihohina, ¿por qué? Porque viene la sequía. El agua es la fuente de nuestra vida, Cristo es nuestra agua, Cristo es nuestra fuente. Y después termina el profeta Jeremías diciéndonos justamente que el Señor, en primer lugar, es el que penetra, el que conoce nuestra conciencia, nuestra vida, lo más profundo, examina nuestras entrañas. Y luego dice, paga al hombre según su conducta, según lo que merecen nuestras obras. Pidamos esta gracia al Señor, estar unidos a Él para poder dar frutos de vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.